Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a mi canal y a disfrutar de otra buena comida. Hoy hemos viajado acá y hemos hecho una receta típica de allí, un plato realmente exquisito, que se lo dedico a mis seguidores y seguidoras. Aquí tenéis un plato de carne al torno, unos trozos de ternera con un guiso realmente espectacular, está realmente bueno. Hemos hecho dos emplates, os presento lo que hemos hecho. Por una parte hemos hecho un emplate con la carne al toro y la salsa la hemos licuado y la hemos hecho triturada. Esto es para que no le gusten los tropezones. Y por otra parte tenemos aquí la carne al toro, tal y como ha salido de la olla, se tiene sus tropezones de pimiento, sus zanahorias, bueno, al punto. Y bien buena que está, eh. Espero que os guste esta receta. Y los caritanos no me pongáis muchas pegas, que uno de Extremadura. Bueno, pues salud, a disfrutarla y si os gusta darle al like, suscribiros al canal y no olvidéis activar la campanita para seguir recibiendo más recetas como esta. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro plato de hoy. Vamos a utilizar un kilo de carne de ternera. Yo he comprado de tapa y la he troceado porque me quedan los cachitos que me gustan más. Las venden también de guiso, pero a mí me gusta esta más. Vamos a sacar una rebanada de pan. Tres dientes de ajo. Dos o tres hojitas de laurel. Dos o tres zanahorias, depende del tamaño y como os guste la zanahoria. Echaremos pimentón dulce y yo le voy a echar pimentón picante. Esto es opcional, que quiera que se le o eche, si te gusta el picante y si no, no se lo eche. La sal al gusto, como siempre, aceite de oliva virgen extra. Este es de aquí de la finca, es ecológico. Como condimento, orégano, clavo, le echaremos uno o dos de clavo, nuez moscada, un poquito de pimienta negra, un vasito de vino, tinto, para que alterne igual que nosotros. Luego ya nosotros también nos echaremos nuestra copita correspondiente. Unas patatas luego para guarnición. Esto ya es al gusto, cuanto a la guarnición que quiera, si quiere más patatas o menos. Tres tomates, le vamos a poner un puerro, un pimiento verde y uno rojo, una cebolla grande. Y bueno, yo creo que no me quedo más atrás. Luego ya le echaremos un poquito de agua al caldo, conforme se vaya haciendo, para que se vaya ablandando lo que es la carne. Bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestra carne al toro. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos arrancando máquina. Y vamos a arrancar máquina. Ponemos a la mitad nuestro aceite. Porque lo que vamos a hacer al principio, es freír nuestra rebanadita de pan. Ahí, un aceite, para que quede bien un poquito la rebanada. Este aceite ya se queda aquí. Perfecto. Este pan le hice hace un par de días, un par de días, ¿vale? Es un pan asentado y vamos a coger una rebanadita del medio. Fijaros que pan más rico, ¿eh? Perfecto. Un pan riquísimo. Vamos a sacar su ranadita. Hacemos este pan. Y este otro, no lo dejaremos muy lejos, para luego la capita, con un pincho tortilla o algo así, ¿vale? Bueno, y le vamos a echar, junto con nuestro pan, vamos a freírle también, un ajito. Ahí está. Esperamos que se nos caliente el aceite. Y una vez que se caliente, lo echamos. Bueno, tenemos ya caliente esto. Le echamos el ajito y nuestra rebanadita de pan. Y nos lo vamos a freírle. Vamos haciendo nuestro pan, que se vaya freyendo poquito a poco, y nuestro ajo para que le dé sabor, ¿vale? Una carne riquísima. Dedicada a mi pan. Y el pan de allí de carne. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Fijaros que bien nos está quedando este pan. Vamos a ponerlo aquí en este platito. Y el diente de ajo también, que esto es para el majado que tenemos. ¿Vale? Y ahora ya le vamos a echar la carne que se nos marque. Carne buena, tiernita. Lo que queremos es que se nos marque nuestra carnecita. Ahí. Empieza a soltar ya su jugo. Vamos con un poquito de pimienta. La sal no se la he hecho ahora, ¿vale? Porque no quiero que se me deshidrate lo que es la carne. La sal se la echaremos después. Así se nos queda marcadita. Bien. Lo vamos a dejar por aquí, que se nos vaya marcando. Una vez que lo tengamos marcado, lo retiraremos. Vamos a ir ya preparando. Nuestra cerrita. Vamos limpiando todo de pipa. Y luego ya lo troceamos. Vamos. Los puerritos aquí de la huelga. Qué bien buenos que estamos. Estamos en temporada de puerro cubano. Y metemos los pimientas bueles. Voy a ponerte la zanahoria y le damos una vueltecita a mezcarnos. ¿Qué invento esto? Buenísimo, ¿eh? Zanahoria igual, dependiendo del tamaño, pues dos o tres zanahorias. A mí estas se me están quedando escasillas, son chiquitillas. Luego veo pelo otro momento y le añado otra mano, porque la zanahoria en este plato es un ingrediente muy importante. Le da mucho sabor. Enmarcar la carne es muy importante, porque le da un saborcito así, como de carne a la brasa, le da otro sabor. Porque si no, pasa a ser lo que es una carne cocida. Por eso desmarcarla un poquito y apartarla. Ya vamos viendo que se vaya marcando nuestra carne. Vamos a subir un poquito más el fuego. Bueno. Ahora ya viene el trocear nuestras verduras. Y lo vamos a picar todo en trocitos. Vamos a procurar en trocitos pequeñitos pequeñitos. ¿Vale? Ya empezamos con los picores de ovos. Este tipo de carne tiene dos variedades. Una con la salsa, si la quieres hacer, triturar. Y otra con trocitos. Puede hacerlo de dos formas distintas. Vamos a picarlo pequeñito. Ya empezamos con los picores de ovos, de la cebolla. Vamos a ir picando y troceando todas las verduras. Bueno, pues ya tenemos nuestra ternerita. La tenemos ya marcada. Y lo vamos a retirar. Con todo su gusto. ¿Vale? Esto le va a dar un gustito bien bueno y bien rico. Ponemos ahí esto en la maquinaria. Echamos un poquito de aceite. Y ahora ya, le vamos a echar lo primero, los sal. Un poco de ajo grandecito para que salga. Ahí tenemos nuestro ajo. Dos dientes de ajo. Porque el otro diente de ajo se lo habíamos echado a la rebanada de pan. ¿Vale? Que huele este, además. Como tiene el sabor que está impregnado en la olla del sabor de la ternera. Pues está buenísimo. Y le metemos nuestras verduritas. Que viaje de verduras, ¿eh? A que luego diáis que no como sano. Ahí está. Y vamos haciendo nuestras verduritas. Que se nos vaya enfriendo. Porque si lo hubiéramos echado junto con la carne, se nos cocería. Y el sabor no es el mismo. Un poquito de pimienta. Que le dé alegría aquí a las verduritas. Ahí está. Bueno. Pues vamos a esperar que se nos hagan las verduritas. Esta receta galetana. Tan rica. Se la dedico a mis seguidores de Cádiz. No me pongáis muchas pecas. Eso por ahí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Aquí falta algo. Falta un pincho de tortillas. El pincho de tortillas. Que os he dicho. Un pincho de tortillas. Un pincho de tortillas. Buenísima. Y ahora ya que me he tragado las tortillas. Con el nuevo pan. Vamos a empezar a hacer el majado mientras se nos hacen nuestras verduras. Vamos a hacer este morterito. Morito. Tradicional. Echamos una pizca de sal. Pimentón dulce. Una. Y dos cucharaditas. Vale. Pimentón picante. Si queréis. Si no queréis. No se lo echéis. Una cucharadita. Vale. Eso por ahí. Esto es de orégano. Un poquito de orégano. Esto más o menos a ojo. Sobre una cucharada o dos cucharas. Aproximadamente. Le vamos a meter el ajito que teníamos frito. Ahí. Y le damos ahora a este. Me tuje un poquito. Vale. Vale. Claro. Claro. Le vamos a echar. uno o dos. Dependiendo como sean de grande. Un chiquitillo. Un clavito. Vamos a echar. Dos clavitos. A lo mejor se me ha ido la mano con los clavos. Los clavos de Cristo. ¿Quién me presta una escalera? ¿De Cádiz? Y le vamos a echar. El comino. Que no se nos vaya la mano. Un poquito también. Aproximadamente sobre media cuchara. Una cucharita. Vale. Y machacamos aquí todo esto. Y ahora ya. Le vamos a meter. Y ahora ya. Nuestro pan. Y ya lo trepamos más bueno ahí. Tengo un poquito, un poquito así. Cuando lo trepamos frito. Ahí. Limpiamos las manos. Y mezclamos un poquito. Ahí. Limpiamos las manos. Qué buena. Además. Estos son platos que. Que los hace. Y es que el día siguiente están todavía mejor. Por lo que quiere decir. Que si te sobra. O un tapecito. Vale. Y ahora ya que lo tenemos ahí. Le vamos a echar. El vaso de vino. Que son aproximadamente unos 200. 250 mililitros. Este vino es aquí. Vino tinto. Y ahora ya. Vamos dejándolo ahí. Que vaya chocando. Y lo vamos removiendo. Porque esto es una cosa que vamos ahí echándolo luego. Ahí está. Que se vaya impregnando aquí. Y bueno. Lo dejamos aquí. Y nos vamos a la verdura. Ahí. Que vaya chupando el vinito. Vamos viendo nuestra verdurita. Que se nos vayan fuyendo bien. Bueno. Pues tenemos ya nuestra verdurita. A un puntito. Frito. Muy rico. Pues ahora ya le vamos a echar el tomate. Que no se lo hemos echado antes. Porque el tomate suelta mucho caldo. Vale. Y entonces. No queremos. Que nos cuesta la verdura. Bueno. Tenemos aquí nuestros tres tomatitos. Que los vamos a atrofear. Con este pedazo de navaja. Vale. Y ahora. Eh. Le tengo que echar el majado también comino. Que no lo he dicho en los ingredientes. Se me ha ido de la pinza. Y se me ha olvidado. Y yo digo. Me falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Claro. Me falta el comino. Pero la cerveza no falta. Verás. La cerveza siempre está ahí. Sí. Y el comino. También va. Fallo lo técnico. Son cosas del directo. Verás. Como corto el tomate. Que maravilla. Como corta la navaja. Esta. Me la dejó. Pumos men un día. ¿Sabes? Y cuando me preguntó con ella. Yo le dije. Yo no sabía donde estaba la navaja. Se dedicaba a eso ¿no? A rogar ¿no? Tienes 100 años de perdón, no dicen eso Vamos a echar nuestro tomatito Ahí, lo vamos a dejar que se nos vaya haciendo un poquito a fuego lento Vamos a bajar un poquito el fuego y echamos un poquito más de aceite de virgen extra Para que se nos fría el tomate Y ahora ya, con la misma y al mismo tiempo Le vamos a echar nuestra omita Y nos vamos a recibir el error del comito La nuez mosca, que es un bote similar Comino aproximadamente una cuchara Un cuchara y medio, ya pequeñita Cuidado como ha sorbido este vino Os sabéis que os digo que vamos a echar un poquito de vino más Que cubramos bien el calambuco este ¿Veis como está? Se ha machado un poquito más de vino Directamente del decantador Ahí Para que nos quede sustancioso Rico Bueno Es que estas cosas muchas veces dicen ¿Cuánto hecha? ¿Cuánto hecha? Estas muchas veces son cosas que son a ojo Porque tú tienes que dar el punto que esté bueno Ahí Y lo vamos a dejar ahí Que se vayan integrando Todos los sabores de todos los condimentos Y de todas las especias Bueno, pues vamos cortando nuestras patatitas Las estamos haciendo así En forma de tocho Cuadradito Bueno, cuadradito, cuadradito no Porque las patatas son pequeñas Y no se pueden hacer cuadrados Repartimos una patata de la mitad Y veis La hacemos así Para la guarnición ¿Vale? Ahora ya seguimos con las patatas Que ya tenemos Nuestra verdurita Ya se ha frito el tomatito Está descompuesto Y bueno, pues es el momento ya de integrarle O echarle Lo que es Nuestra ternera Con todo su jugo Esto ya huele de otra forma Una vez que le hemos echado la carnaca Esto ya huele de otra manera Cuántas verduritas Y ahora le vamos a chalear el majado Y lo mezclamos todo bien Esto huele espectacular Y ahora nos vamos a ir a por un poquito de agua Para estar De momento Es el agua ¿Vale? Ahí Y ya esto es llevarlo Que se vaya haciendo A fuego medio Poquito a poco Y que la ternera vaya cogiendo Su textura Una vez que la tengamos Tendremos Nuestro plato listo Ahí está Mientras vamos a seguir con las patatitas Bueno, pues esto ya está empezando ya A reducir Os dais cuenta Le vamos a echar Ya la sal Que no le habíamos echado todavía la sal A nuestro A nuestro plato Y le vamos a echar la sal Le hemos echado alguna cocina Pero vamos Poca sal Ahí está Ya lo tenemos cerradito Ahí Y le vamos a echar Y le vamos a echar un poquito más de agua Para que no se nos agarre de abajo Porque esto tiene que estar cociendo ¿Vale? Y le vamos a poner Una Tapa Fuego lento Con la tapa puesta Y un poquito más de agua Otra tacita El agua se la vais añadiendo Según vais viendo ¿Vale? Porque yo le voy echando el agua Según vaya viendo yo Como va el tema Y ahora que es salsita más espesita ¿Eh? Señorita Bueno Le ponemos la tapa Bueno, pues esto ya lo tenemos ¿Vale? Esto está perfecto Ha reducido nuestra salsa Hemos probado un cachito Está tiernito De las cuentas como ha reducido ¿Eh? Se queda en nada Tiene que haberle echado dos pitillos de acá Bueno Bueno Pues vamos a apagar la máquina Ahí Y vamos a emplacar Vamos a hacer como siempre En plan gourmet Ya se ha hecho el plan gourmet Tenemos por ahí Nuestro platito Echamos un poquito de frijil por encima Y lo acompañamos de una patatita Pues ahí tenemos Un platito De carne al toro Con patatas fritas Opción 2 Vamos a hacer Sacamos de aquí Un poquito de carne Con su salsa Con el frijil Y ahora en esta opción Vamos a coger Los cachitos De carne Veréis que no vaya quedando carne ninguna Porque ahora con esta salsa Lo que vamos a hacer es Triturarla ¿Vale? Ahora vengo con la salsa triturada Bueno Pues ya tenemos nuestra salsita Que la hemos licuado La hemos triturado ¿Vale? Para echársela por encima Vamos a echarle Sus patatitas correspondientes Que el pan Me está esperando ahí Que mojemos Pero no lo vamos a mojar todavía Ahí Y ahora echamos Esta salsa triturada Esto es para los que no les gusta Encontrarse los tropezones De zanahoria Y los trocitos de verdura Pues esto te da un toquecito Ahí Como más gourmet ¿Vale? Ahí tenemos El otro modo de emplate Nos falta echarle un poquito de perejil Le vamos a echar un poquito aquí Así Y ahora le vamos a picar Un poquito más Con la navaja de Curro Jiménez Y ahora le vamos a echarle un poquito de perejil Y ahora le vamos a echarle un poquito de perejil Y ahora le vamos a echarle un poquito de perejil Y ahora le vamos a echarle un poquito de perejil Y ahora le vamos a ycharle un poquito de perejil y compartirla con los amigos.